Tantos locos sueños Y ahora tú no puedes escapar Mirando la vida asustada sin reír Te veo llorar cada mañana al despertar Tu mirada fría y perdida cuando me veías De vuestro lecho de casa ya no vive el amor Solo la tristeza viaja siempre sin partir Siempre se preocupaba de estar junto a ti En tu cama consentías esperando verle acabar Dime tu pequeño ángel ese dulce sueño Que soñabas donde murió sin reír Sueños de niña perdidos Rotos mal sin rumbo hacia el final Rotos por tu padre una vez más No puedes juntar a nadie lo que pasa de verdad No puedes juntar a nadie lo que pasa de verdad Porque la vergüenza mata ahora tu valor Sientes que la madrugada fría llegará Y te cogerá y te cogerá y te cogerá Esperando nunca despertar Dime tu pequeño ángel ese dulce sueño Dime tu pequeño ángel ese dulce sueño Que soñabas donde murió sin reír Sueños de niña perdidos Rotos mal sin rumbo hacia el final Rotos por tu padre una vez más Rotos por tu padre una vez más Rotos mal sin rumbo hacia el final Sonido de niña perdidos Dime tu pequeño ángel, ese dulce sueño que soñabas, donde murió Si me había dos, sueños de niña perdidos, rotos mal, sin rumbo, hacia el final Rotos por tu padre una vez más